Vamos con el editorial, el mayor deseo de un mal gobierno. Hemos visto los últimos días un lamentable desempeño por parte de la oposición al gobierno del presidente Boric, anunciando acusaciones constitucionales sin avisarle a los socios políticos y, finalmente, bajando una de ellas. Es lo que pasó con la acusación constitucional contra el presidente, anunciada ayer por un grupo de parlamentarios de Renovación Nacional que, a los pocos minutos, le quitaron el piso al propio presidente de ese partido y sus aliados de coalición, en este caso de Chile Damos, mencionaron y dijeron que no tenían idea de que iban a presentar esta acusación. El mayor deseo, el mejor regalo que uno le puede dar a un mal gobierno es una oposición completamente desorientada, especialmente en una materia como en seguridad, uno esperaría que se actúe de forma mucho más unida que la desorientación que vimos ayer en el Congreso Nacional, promoviendo acusaciones constitucionales y, en este caso, contra el presidente, que en particular no tenía ningún sentido.